Ya veré mañana el sentido a lo que hoy estoy escribiendo Están mirando pero no observando Están hablando pero no escuchando Están enseñando pero no están entendiendo Ya veré mañana el sentido a lo que hoy estoy escribiendo Están mirando pero no observando 400M de la lupa fe No hace falta que el mundo me abrace Te chocaba su tuba si lo hace Te odio esta guerra pero ya es tarde para limpiar esa sangre Mi primo entra en tu barrio como un panzer Y todos tus parces corren si no quieren acabar en partes En mi aventura hay lances que acaban en trance Otros en obra de arte que voy a contarte parce Ya veré mañana el sentido a lo que hoy estoy escribiendo Están mirando pero no observando Están hablando pero no escuchando Están enseñando pero no están entendiendo Pensarás que quiero amarte No chica yo quiero alejarte Del ruido que entre ruido de nosotros sale Yo quiero llevarte a Marte No solo quiero amarte Quiero más que eso No solo te amo Quiero cuidarte y me salves de todo este veneno Puedo resistir el invierno más frío de todos Porque es suficiente calor mirarte a los ojos Yo, yo, el ruido es ajeno Pero crea otro dentro El humo es denso Pero más es el cemento Que cimienta Los bloques entre los que nos perdemos De la vida lo que nos daña es lo último que vemos La naturaleza forma parte del planeta Y el humano forma parte de la naturaleza Y por ende de la tierra Y de su maleza Que forma parte de la naturaleza No de la sociedad Que la mercantiliza en piezas No del humano que la canibaliza Como al pueblo la realeza El talento no tiene por qué tener destreza Pero la destreza necesita el talento Como el centro no está tan lejos de la corteza Ya veré mañana El sentido a lo que hoy estoy escribiendo Están mirando Pero no observando Están hablando Pero no escuchando Están enseñando Pero no están entendiendo Ya veré mañana El sentido a lo que hoy estoy escribiendo Están mirando Pero no observando Están hablando Pero no escuchando Están enseñando Pero no están entendiendo No, 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 no. No, no, no.